Muy bien, seguimos en más pochitos de noticias. Hoy fue una jornada donde en principio se hablaba de que UPCN no iba a participar de la mesa de la función pública, pero hablábamos hoy y ahora temprana con Omar Picio, que estaban allí frente a la Casa de Gobierno, quien confirmó que UPCN finalmente concurría al encuentro y que quien iba a estar como representante por parte de UPCN en esa mesa era Luis Rosas, así que lo tenemos precisamente a Luis para hablar con él. Gracias por atendernos, Luis. Gracias a vos, Raúl, por llamar. Bueno, contanos un poco, arrancó como media atravesada la mesa de la función pública y se fue acomodando a lo largo del día. ¿Ustedes están satisfechos con el ofrecimiento? ¿Cuál es el cuadro de situación? Bueno, en realidad no podríamos decir que apareció atravesada la reunión porque se convocó, concluimos a ella, como estaba previsto. De hecho, nosotros concurrimos porque de alguna manera habíamos hecho de antemano una solicitud de por lo menos igualar el pedido que teníamos, igualar la inflación, con los valores que teníamos acordados, eso era imposible y teníamos que ver cómo recomponíamos la situación de salario. Cuando escuchamos que todos los gremios, particularmente, también apuntaban a lo mismo, creíamos que era conveniente, bueno, de que era justo de que participáramos. Así que participamos de esa reunión. El gobierno, por supuesto, que mantuvo su oferta primaria y que, por supuesto, a los gremios no nos satisface, no podíamos ponerla ni siquiera en consideración. La primera propuesta era llevar el 8% que estaba previsto para junio, trasladarlo a mayo y el de mayo a junio. Exactamente. Esa fue la propuesta del gobierno y mantener el 24% del aumento como estaba acordado en el mes de marzo. Nosotros entendíamos de que, bueno, que eso era imposible, particularmente manifesté de que deberían poner en mayo, a pesar de que estemos atrasados un 10% más. Y, bueno, la gente del gobierno me manifestó claramente que eso era imposible. Nosotros entendíamos que una corrección, lo acordado lo tenía que tener. Por lo tanto, bueno, nosotros propusimos, juntamente con Rodrigo Vicente, otra alternativa. El gobierno tomó cuenta, pasamos un cuarto intermedio, volvimos a la una y pico nuevamente, y el gobierno transformó un poco el pedido que habíamos hecho, otorgando particularmente, si bien está con un complementario de una suma fija, pero estamos con el 10% más el 2% que equivale esos 1.500 pesos que ellos determinan. De alguna manera, UPSN no lo aceptó de manera inmediata, sino que lo van a poner a consideración. Sí, sí, claro. Nosotros a esto nos vamos a someter a aprobación, o bien por lo menos poderlo conversar con nuestro representante, porque tenemos reunión el día jueves, 9 y media de la mañana, con toda la mesa directiva provincial. Así que, bueno, de hecho el otro viernes, yo tampoco le puso... recibimos la propuesta y se pone a consideración de los equipos orgánicos de las instituciones gremiales. De alguna manera, digamos, ha habido un avance, que es más o menos, a lo que aspiraban los gremios. Y bueno, con esto estamos hablando de que en el primer semestre estaríamos hablando del 30%, y otra de las cosas que tenemos también es de que se propuso, por parte misma del gobierno, tener una reunión para revisar este primer semestre, en la primera semana de julio, y bueno, si hay que reponer algo o recomponer algo, bueno, ver de qué manera ya lo empezamos a hacer a partir de esos primeros días, de modo de que pueda caer el aumento en el mes de julio como corresponde. Luis, te robo dos minutos más de tu tiempo y te cambio de tema, aunque tiene que ver con las cuestiones gremiales. Ahí pudimos comprobar que la UPSN y la gente del gremio ASPUR pudieron convivir en la calle La Pría, más allá que uno estaba frente a la Casa de Gobierno y el otro frente al Ministerio de Salud, pero hubo algún grado de conflictividad entre la gente de ASPUR y ATE allí en el Ministerio de Hacienda. ¿Ustedes vieron algo de eso? Bueno, a mí muy al pasar, porque yo estuve muy poquito rato con mis compañeros cuando volvieron de la movida esa de acompañamiento que se está haciendo a los compañeros retirados y policía en actividad de la provincia. Así que, sinceramente, Raúl, no pude hablar mucho. No sé lo que sucedió, nada, porque yo después de la reunión me tuve que rápidamente correr a mi trabajo particular y no, no, la verdad, no tuve tiempo de hablar con mis compañeros. Así que lo haré mañana, en el transcurso de la mañana, previo a atender algunos compromisos que ya he asumido por radio y una reunión que tengo temprano con la función pública. Así que, pero hablaré con los compañeros y seguramente me contarán qué es lo que sucedió. Bueno, como siempre, gracias por atendernos. Bueno, Raúl, gracias a vos. Muchísimas gracias por llamar. Un abrazo grande. Hasta luego. Muy bien. Luis Rosas, siempre amable, atendiéndonos rápidamente ante la requisitoria periodística para ir teniendo definiciones de lo que fue el encuentro paritario del día de la fecha. El Dos Comunicaciones se agrandó, cambió de local y tiene lo más variado en productos para sus clientes. Tecnología en celulares, audio y video. Reparamos tu celular. Visítanos en nuestro nuevo local de Colón 361 de Viedma. Lo que no está en el Dos Comunicaciones, no existe. El Dos Comunicaciones, Colón 361 Viedma. Metalúrgica SaoCore. Somos fabricantes de cortinas metálicas, de aluminio y acero inyectado. Automatización de portones, cortinas estándar, blindadas, microperforadas, acero inoxidable, galvanizadas, ventas de motores y repuestos, con un servicio post-venta y todo asesoramiento personalizado. Comunicate al 292015308027 o encontrarnos en Facebook como SaoCore o en nuestro local, Antártida Argentina 3396, San Antonio Oeste, Río Negro. Porque lo más importante es lo que hay detrás de la cortina. Bicicletaría Marcelo. Amplia variedad de bicicletas. Los mejores precios. Todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos. Visitanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones o en Caseros 1314 de Viedma. Bicicletaría Marcelo. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llamá al 2920476681 al 521532. Parque Industrial Carmen de Patagones. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia. Desde la comarca para la región. 25 de mayo, 455 Viedma. Mini Mercado Raíces. Carnicería, verdulería, almacén, kiosco. Abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez, Patagones.